Buenos días, he hablado con la NIA de las emergencias y está nuestro cónsul de Marsella ya en Nisa. Por ahora no hay españoles, pero esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué opinión de Paraná? Pues todo apunta a que se trata de un atentado, uno más de los atentados que estamos sufriendo. ¿Qué opinión de Paraná?